El tiempo en el destino me ha golpeado sin cesar, mas yo sigo adelante sin dejarme doblar, mas no vale llorar, tampoco soportar, hay que pensar que todo pasará. Yo tuve los amigos que el dinero puede dar, en noches de bohemia no salíamos allá, mas todo ya pasó, el viento lo volvió y tú ya ves, busco y río igual, y al final la vida sigue igual, al final la vida sigue igual. Al final la vida sigue igual, al final la vida sigue igual. Al final la vida sigue igual. Yo tuve los amigos que el dinero puede dar, en noches de bohemia no salíamos allá, mas todo ya pasó, el viento lo volvió y tú ya ves, yo estoy río igual. Al final la vida sigue 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 igual. ¡Gracias!